Cristian Bravo, te hicieron trabajar bastante. La verdad que sí, hoy trabajamos un poco más de lo normal, pero creo que fue un lindo partido. El equipo estuvo a la altura de lo que se esperaba y sacamos un buen resultado contra un muy buen equipo. Partido que se puede dividir en etapas. Hace el primer tiempo tuvo la más clara San Martín, arrancó mejor San Martín en el complemento, pero después Unión se arrimó y tuvo ese increíble Eusebio que no se puede creer como leerla al arco. Sí, la verdad que estuvo, el partido fue parejo para los dos. El primer tiempo ellos dominaron un poquito más, pero nosotros en el segundo tiempo nos acomodamos un poco y jugamos de igual a igual. Nosotros somos un equipo que recién se está armando con muchos chicos jovencitos, pero hoy la verdad que demostraron que tienen mucha personalidad todos. Bueno, y hablando de personalidad, hablando de fútbol, Bravo es una familia futbolera por naturaleza. Sí, la verdad que sí, somos todos futbolistas, bueno, a mis hermanos todos, a uno de mis hermanos le fue bastante bien y bueno, el fútbol lo llevamos en la sangre, mi viejo ya jugaba de chique, entonces la verdad que todo nos gustó siempre y vamos a seguir. ¿Qué es la vida Martín? Sigue en México, Martín sigue en México, está jugando en Veracruz, la verdad que él está muy bien, está muy cómodo allá, así que lo mejor para él también allá. Bueno, ¿y alguna vez Fernando te jode y se dame un pase gol? Todos los días, todos los días, la verdad que en las prácticas también nos quedamos practicando a veces pelotazos largos, pero no, no, normal, tranquilamente. Yo lo que más quiero es por ahí tirarle un buen pelotazo y que él la meta, pero bueno, a veces no se da. Bueno, tuviste varias, ¿cuál fue la más complicada? La verdad que una de las últimas acá contra pierna, contra el palo, le rebotó un defensor nuestro. Yo decía, hasta saca las propias, porque atajaba las contrarias y esa viene un rebote. Sí, viene un rebote y fue medio contra pierna, creo que fue una de las más complicadas, pero bien, bien, bien dentro de todo. Bueno, habitualmente fútbol de Santa Fe cubre Liga Santa Fecina. Hoy se nos dio la oportunidad de cubrir, tanto hablaron de este clásico que queríamos estar presentes. Sí. La figura fue el equipo, la consecuencia del trabajo de la semana, nada más. Bueno, ¿ahí rasponen los codos o algo? No, no, la verdad que la cancha está hermosa, así que nada, no raspone nada. Bueno, a disfrutar dos empates, pero por un lado pueden decir, estamos invictos. La verdad que, como te digo, es un equipo bastante nuevo, se está con muchos chicos jovencitos de inferior, el técnico está trabajando muy bien y es a lo que apostamos, vamos creciendo de a poco, no es algo que empezamos ya con un objetivo del campeonato, no, vamos creciendo de a poco y creo que lo vamos logrando. Hoy dimos un buen partido contra un gran rival y creo que eso, como te dije al principio, demostramos que el equipo tiene carácter. Bueno, a disfrutar y a festejar con los muchachos. Bueno, muchísimas gracias.